Desde el Consulado de México en las Ciudades Gemelas de San Paul, Minneapolis, quiero mandar un cariñoso saludo a la comunidad mexicana en el estado de Minnesota, los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur y los condados de Wisconsin que se cubren desde este consulado. Quiero decirles también que el presidente López Obrador ha instruido a la embajadora de México y a la red de consulados de México en los Estados Unidos de dar una atención especial a las necesidades de la comunidad mexicana. Sabemos que en este momento hay una situación de angustia y ansiedad por las diversas medidas que se están tomando en materia migratoria. Quiero reiterarles que el gobierno de México, la embajada y los consulados están a su servicio y que el Consulado de México en San Paul está abierto a escuchar todas las necesidades que tenga la comunidad mexicana. El gobierno del presidente López Obrador se ha embarcado en una amplia transformación del país que incluye el combate a la corrupción y la impunidad, a la pobreza y a la desigualdad y a la inseguridad y la violencia. Si tenemos éxito en estos objetivos, México será un país más fuerte, un país del que nadie tenga que emigrar por necesidad sino solo por opción. Pero quiero reiterarles que las autoridades de Minnesota están muy orgullosas de la comunidad mexicana como lo estamos en México de todos ustedes. Entren siempre con la frente en alto en todos lados, seguros y orgullosos del país que representan porque yo soy una embajadora que está aquí por unos años, pero ustedes son los verdaderos embajadores de México. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su cariño a México. Nos vemos después.